La Puerta Grande América Latina Y la frontera más fabulosa y bella del mundo Queda claro, hasta para el más despistado el mensaje político Chihuahua es prioridad de la Cuarta Transformación La recibimos con gusto, querida próxima presidenta Me atrevo a decir que estamos en la ciudad más obradorista del país Y no es casualidad, porque las y los juarenses somos los consentidos de la 4T Aquí los precios de las gasolinas son más baratos que en el resto del país El IVA y el ISR se cobran a la mitad El salario mínimo ha crecido cuatro veces con respecto a como el presidente de la República López Obrador lo heredó en 2018 Aquí también duplicamos el periodo vacacional de las familias trabajadoras de la maquila Que se levantan todas las mañanas a buscarse el pan de cada día ¿Verdad que sí? En esta ciudad, querida doctora, encuentra usted cientos de miles de corazones convencidos Tengo que hacer un paréntesis doloroso pero esperanzador Esta ciudad que fue internacionalmente conocida por su violencia ejercida en contra de las mujeres Es el lugar en donde la primera mujer presidenta de México arranca su campaña Se dan cuenta de cómo la historia pone las cosas en su lugar Y no es cualquier mujer Es una mujer honesta, congruente, valiente, trabajadora Parece mujer juarense a diferencia de otras Que secuestran los libros de texto gratuitos de las niñas y los niños chihuahuenses A diferencia de otras que ni por error se levantan temprano Ni siquiera para ir a las reuniones de seguridad A diferencia de otras que utilizan el insulto Para disfrazar su incapacidad al mando del gobierno del estado Nosotras y nosotros no necesitamos firmar un pacto de sangre como esos mafiosos Porque tenemos algo más valioso La palabra Y la palabra empeñada es la palabra que se cumple Como cuando nuestro presidente nos prometió las pensiones para adultos mayores Y cumplió Como cuando nuestro presidente Nos prometió separar el poder político del poder económico Y cumplió Como cuando la doctora Claudia Shein Mompardo Les prometió a los capitalinos las becas para niñas y niños Y cumplió Como cuando la doctora Claudia Shein Mompardo Prometió disminuir los índices de inseguridad a la mitad de la Ciudad de México Y cumplió Doctora Claudia Shein Mompardo Con Benito Juárez por testigo le digo Aquí en Ciudad Juárez no hace falta convencer a nadie Porque todas y todos estamos convencidos El reto va a ser organizarnos para que nadie se quede en su casa el próximo 2 de junio Y que no se pierdan la oportunidad de volver a hacer historia ¡Arriba Ciudad Juárez! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva el relevo generacional! ¡Que viva la próxima presidenta de México La doctora Claudia Shein Mompardo Y con ustedes La próxima presidenta de México La doctora Claudia Shein Mompardo ¡Fuertes aplausos!